volvemos 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 como andan por ahí qué tal esa vida loca ya tienen preparado el mate vamos a hacer un par de lecturitas un par de cosas lindas y ahora con la música de taberna medieval es otra historia no ahí estamos vamos a leer alguna que otra cosita natu cómo estás buen día recién llegando dice bueno bienvenida nati llegaste al momento de la poesía o dirás ojos la puta madre bueno a veces pasa ese es pasa no vamos a leer algunas cositas que tengo por ahí como para ir picando algunos libritos venimos un poco de la noticia de la muerte de christian kubchik que afecta a mucha gente y que nos mantiene en un estado de bueno pensemos en eso no como como evitamos pensar sobre la muerte no ayer hablaba con una amiga sobre sobre esto de cómo tomamos la muerte como y como los orientales no entienden que nosotros los occidentales no no podamos asimilar la muerte como un evento más no y que si bien es difícil como cualquier otro como como tantos otros o tal vez el más difícil pero que no sea tan difícil a nosotros no que no lo tomemos de una manera natural que estemos todo el tiempo queriendo evitarla no ahora me van a decir no bueno pero si quiere que la salud que la no el fitness y la mar en coche mentira mentira queremos morir y no quieren que moramos porque eso implicaría que no consumamos más y hay mucho tiempo consumiendo y encontraron en esa ansiedad que da el tiempo estoy cortando blisters en esa idea que contiene el tiempo una forma de consumo no siempre estamos girando sobre lo mismo pero alguien que no iba sobre el consumo este muchacho voy a ver abrimos el libro al azar así vieron al oracular y vamos a llegar a este párrafo vamos a vamos a leer esto quién más están por ahí quienes están aguante la poesía justo dice vamos a ver vamos a ver ahora sí vamos con la música de taberna desaceleración importante ir por acá toma tu terraquea Quea, perdón, leí cualquier cosa, desaceleración, volviendo, toma tus terráqueas y ásperas sogas y despréndete humildemente de tu trono. Los arbustos que temblaban en la colina se han cansado de palmotear, es insólita tu alma, tantas cosas de pie, elegidas de entre millones, saturadas por vivir aquí, tantos cometas inconmensurables, surcados de cielo, cielo donde tú habitas. Y los hombres tú y yo, un conjunto en lo absurdo, en lo que sentimientos de una magia se une a la forma, alejada de toda indigencia sin vida, comenzada a ser hacia el futuro, futuro que tarda en abrir sus ojos, que tarda en ansiar su trópico, que nos da de comer hasta la muerte. Paisaje. La carne nieva vestida de perla y los rostros se cubren de gases, las platas adornan, el cuero gime, la voz se quema en el patio de las benedictinas, el suelo baila, la paz es hueca, dentro de su humo se gesta un diablo sereno. La fruta cuelga los trozos del cielo, vuelan por el aire, la piel se esparce luciendo su hueso. Y en los aljibes de las limosna, un gato masca las grises monedas y el enterrador usmea la ventana de tierra. La calle resbala sobre la montaña y el enjambre del verde descubre su panza. La paz es hueca, la paz es falsa, dentro de su humo se engendra un diablo, se carcome el topo, se infarta el pájaro. Bueno, estamos leyendo dos poemas, leímos, quiero decir, no estamos leyendo, leímos dos poemas de Luis Alberto Espineta, el libro Guitarra Negra, editado por Caja Negra, justamente, no, la marca editora, perdón. Y Guitarra Negra, Luis Alberto Espineta. Libro de poemas, esto directamente son poemas, no hay canciones en esto, ¿sí? Bastante lindo, me gusta, me gusta. Tiene esa cosa mezcla de modernismo, ¿no? Hay mucho Vallejo ahí, hay mucho por ese lado. ¿Sabían de la poesía de Luis Alberto? Los dejo, los sigo escuchando y leyendo a la vuelta. Dale, checho, anda tranqui, manden un abrazo a ese gurrumín. Otro momento poético, vamos. Vamos. El relámpago no maneja su forma. La forma del relámpago se crea a partir de su incapacidad de tener forma. La forma del relámpago es su no forma. El relámpago vacía el molde de su forma. La velocidad del relámpago le gana a la forma. Está muy bueno. Volvemos con el relámpago. A ver, una seguilla de relámpagos parece que hay. Bueno, por lo menos son dos. El relámpago antecede al trueno, pero no hace de eso una ley. El relámpago crea electricidad azul de noche. El relámpago trae luz del día pasado a la noche presente, pero tampoco hace de eso una ley. La inteligencia sin ideas del relámpago es su velocidad. Los ojos desnudos no pueden ver un relámpago entero. El relámpago es siempre tiempo líquido. Todo esto es refutable si es verdad que el relámpago viene desde atrás para hacer golpe a la luz en el día negro. El relámpago entonces define los signos del futuro. Clac, 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 hacen los huesos relampagueantes del futuro. Edad de piedra, edad de agua, el relámpago define la edad del futuro. La edad del futuro es un esqueleto de relámpago. El relámpago es uno, no tiene especie. Cada relámpago es el relámpago de un mismo relámpago. Ramas de una misma fuente de luz. Ahora se entiende que el relámpago le siga al trueno. En estos dos gestos se resume el idioma del cielo. Suena el trueno bueno. El trueno es el gong que marca el fin del relámpago. Pero acá no se habla de trueno, sino de relámpago. El relámpago muere antes de aparecer. Es lo que no es. Invierte los procedimientos de la creación. El trueno, por decirlo así, habla por sí mismo. El relámpago no habla. Escribe. ¡Es muy bueno ese! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! Seudo-dubitación. Ahora lo vamos a... Se los voy a mostrar. ¿Qué viene eso? ¿Qué viene eso? Pseudo-dubitación. De Martín Gambarota. Por supuesto. El gran Martín Gambarota. Uno de nuestros mejores poetas. Recontra recomendado. Ediciones Vox. Vox. Quiero verlos. Quiero verlos. ¡Hola! ¡Buen día, L.C.! ¿Qué haces, papá? Llegamos a la... Llegaste al momento de la poesía, ¿no? Acabamos de leer a Gambarota. ¿Puedo traer...? ¡Buena mierda! Parece que silbó fuerte, ¿no? La gente se llama así, ¿viste? Vamos a leer otro. Yo los oculto y después se los muestro, ¿vieron? Vamos con este. La sal, la harina, peta los tentáculos aspas. Agarra su esqueleto y lo arroja con fuerza al suelo. Con el poder de la mente logra que éste permanezca parado. Lo observa dándole una vuelta entera. No es muy distinto a lo que siempre fue. Y si te digo que nunca caminamos sobre lo que pasa debajo de los pies, ¿es el mundo que gira? Decide prescindir de la sangre. El género deja que las venas se pudran al sol. No es necesario ya el tegumento, ni ser acariciado, ni creer en nada. Una piña de pino se prende fuego y comienza a latir. Lo sabe, pero no se da cuenta. Contra construye su propia momia con alambres de púa. Como buscarse es lo mismo que donde encontrarse, piensa. Estoy en blanco, no tengo voluntad, dice. Los cerebros saben que no hay que pensar al saltar al vacío. No pensar dimensiona. Una piña de pino se prende fuego y se la clava en el pecho. El esqueleto flota atrás en Sodoma. Adelante la niebla. Una pluma le lame la faz de la cara tiembla. ¿Cómo dejar de caminar si es el mundo el que está moviéndose? No está, no pensando en nada. Está pensando en blanco. Pero pone un puntito verde y otro amarillo. Indefectiblemente estos se buscan. Luego todo es verde. Respira y dice. Los días no pasan. Soy yo el que pasa por los días. Yo soy el sábado y el lunes. Y el martes el comienzo y el fin de los ciclos. Como cuando la vida cambia de un segundo al otro. Pienso con el cerebro del medio de mi pecho. Quizás tengamos el alma en los pies y el espíritu en las manos. Todo lo que sé es porque lo viví. Lo que pienso que sé, el desintegrarse en la sinopsis. Como el manantial residual de todo lo que vi. Se paspa la historia, se seca. Humo digital respiran bebés en el futuro. No hay visión infrarroja. Cuando es de noche, es de noche. Mi sombra acecha. Pero si prendo la luz, desaparece. Gatos versus drores. Del querido y nunca bien ponderado. Juan 7. Poemazo. Tremendo. Qué tipo que escribe en serio. El relampo escribe, dice. Gran verso. Sí, sí, sí. Gran verso. Aliejo. ¿Cómo andás? Aliejo. Ahí estamos. Recién escuchamos Juan Gambarota, Gatos versus Drones, de Juan 7, Gambarota. Y escuchamos a Luis Alberto Espineta con su libro de poemas también. Bien, poesías totalmente diferentes. Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Un hombre totalmente modernista, Luis Alberto Espineta, escribiendo un libro que obviamente también tiene que ver. A ver. Espineta. Le publican un libro porque obviamente es Espineta ya cuando publica este libro, ¿no? Vamos a leer la data. Lo cual no deja de que sea un buen poemario. Sigue siendo un gran poeta. Así que, totalmente validado esto. Este libro es del 2003. El libro se imprimió en el 2003. Pero el libro es del 78. ¿Sí? Dice, guitarra negra de Luis Alberto Espineta. Primera edición en ediciones Tres Tiempos. Buenos Aires, 1978. Biblioteca del Erizo. Situaciones dirigidas por la de Fina Muschietti. Foto de tapa. Bueno, agradecimiento especial. Alejandro Rossisner. Ahí lo tenés. Diseñado y propuesto. Ah, porque Rossisner una vez tuvo una agarrada, ¿no? Tuvo una agarrada. Va. Cuando Alejandro Rossisner le dijeron. Che. Le dijeron. Che, bueno, pero Espineta es peronista. No sé qué. Dije, bueno, pero se equivoca. Qué sé yo. No sé. Fue medio que. Que lo que. Que. Que estaba indignado. O quería convencerlo a Espineta que se haga del pro. ¿Viste? Una idiotez total. ¿Viste? Cuando ves. No tiene ningún sentido la discusión que estás planteando. Nada. Pero bueno. En ese momento se ve que se llevaban bastante bien. Por eso eran. Sí, se ve que eran amigos. El Indig hace este libro. Bueno, este se editó del 2003. Pero es un libro de poemas del 78. ¿Sí? Muy modernista. Muy modernista. Muy bien. Muy bien logrado. Gatos versus drones. De Juan Giet. Siempre en ese juego, ¿no? De lo digital y no digital. De tratar de pensar lo digital como... 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 Los dibujitos. Mirá, 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 mirá. Solo empanadas, dice. Pensar los dibujitos como... Leo, los dibujitos. La cosa de internet como si fuera algo, ¿no? Como pensarlo en el futuro, ¿no? Y creo que los... Bueno. A veces que cuando te arriesgas a ese tipo de cosas. No en este caso de Giet, ¿eh? Porque Giet me parece que es un pibe que escribe muy bien. Y que tiene una búsqueda muy interesante. Que busca separarse un poco de esa cuestión del chistecito. De los poemas que parecen más bien chistes con remate. Y él no quiere hacer eso. Y eso está muy bien, ¿no? Él va buscando. Va siendo sincero en lo que busca, además. Hay algo descalabrado en esa poesía que me parece interesante. Y después, bueno, Gambarota, ¿no? Gambarota es una bestia. Ya lo hemos hablado un par de veces. Puede ser que tenga algo de Hellman, como decís, Alejo. La verdad que no sé. No leí mucho Hellman, no te voy a mentir. Pero Gambarota, la verdad que es realmente bueno. Sin ir muy lejos, mirá, tenemos acá. Sangría. Que fue lo último. Que publicó. Fíjate, dice. Terminó el día sin pedirle nada. Tampoco el día pidió nada. Se consumió su llama un poco sucia. Nadie tuvo nada para dar salvodar. Otro día por perdido. El sol es una yema. Llega la noche. Cada uno hace su pedido. Camparota es muy bueno. Camparota es muy bueno. Bueno, gente. Primero les quiero decir que, por favor, ya que estamos ahí, vamos a hacer el momento del mangazo. Porque corresponde, ya que estamos en un momento alto de gente. No se vayan, porque van que es el mangazo, vieja. Ya saben. Ustedes pueden. Estos se sostienen. Uy, me autocensuré, ¿no? Parece. Estas cosas se sostienen con el aporte de ustedes, con la ayuda de ustedes. Y si a ustedes les parece lindo, les gusta esto, les sirve para estar entreteniendo la mañana, para ampliar un poco la mente, para tener sugerencias de lectura. Les recomiendo y les pido que aporten acá un cafecito, dos, que a mí me va a servir para hacer el círculo del mes, ir teniendo un poquito de plata todos los meses y bancar este espacio que también nos está haciendo. Si no sucede, se va a hacer complicado. Les cuento que venimos bastante flojos de aportes. No les voy a mentir, porque obviamente está difícil todo. Pero si está difícil todo, imagínense para nosotros que vivimos de esto. Entonces, por favor, entre todos, un poquito y salimos para adelante. Bueno, ese es todo el anuncio. Creo que por hoy ya estamos. Mañana tenemos un par de noticias más, un par de poemas más, un par de cositas. Vamos a seguir con este noticiero literario de lunes a jueves a las 10 de la mañana. YouTube, Twitch, ya vimos. Podemos hacer algo de Fogner. Vamos a seguir leyendo algunos fragmentos ya de cuentos, tal vez. Podríamos hacer mañana los martes de cuentos. Y quedarnos tranquilos con eso. Tranquilos. ¿Les parece bien? Gracias por estar ahí. Me alegro de que hayan pasado. Así que, nada. Les mando un abrazo enorme. Cuídense. Pórtense mal. Avisen cuando se portan mal. Y recuerden, no me interesa nada que no tenga que ver con la literatura. Pero, por suerte, la literatura tiene que ver con todo. Esto es todo. Y recuerde. Tule Nuit. PUR DORMIR. Fernela Bush. Y Zapag Le Bombit. Buenas noches. Y Philip Junot. ¡Gracias!